Gracias, señora presidenta. ¿Va a atender la Junta de Castilla y León las justas demandas de trabajadores y ayuntamientos para mejorar el transporte de emergencias sanitarias en la provincia de Salamanca? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Creo que se refiere al transporte urgente, ¿verdad? Por resumirlo, le diré que este transporte se concreta en la provincia de Salamanca en cuatro uvis móviles, en 15 unidades de soporte vital básico, en un helicóptero medicalizado, en la atención a las urgencias de emergencias en 28 puntos de urgencias de atención primaria, además de las urgencias hospitalarias, que se está prestando una atención razonable en tiempo y en contenido y que, naturalmente, las propuestas concretas nosotros las analizaremos. También las de las empresas del sector del transporte sanitario y también las de sus trabajadores, con los que la gerencia regional de salud y el propio gerente ya se han reunido en varias ocasiones, tanto con unos como con otros, para analizarlas con todo detenimiento. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Pablo Romo. Sí, gracias, señora presidenta. Antes decía la consejera de Familia, que no sabe quién hace las preguntas, no sé quién le ha dado la respuesta. No hay cuatro uvis móviles en Salamanca. Hay tres. Hay una en la ciudad de Salamanca, una en Béjar y otra en Ciudad Rodrigo. Hoy vamos a demandar algunas más, que llevan mucho tiempo esperando, por cierto, ser debatidas en la Comisión de Sanidad. Y, por cierto, permítanme que salude a José María García, presidente del Comité de Empresa de Emergencias y de Transporte Sanitario en Salamanca, y a Sergio Sánchez, que nos acompañan, porque nos parecen muy justas sus reivindicaciones. Hoy queremos sumarnos a ellas una tan sencilla como con salarios nada altos, volver a recuperar el poder adquisitivo que tenía en el año 2013, porque han perdido un 5% durante estos años. Y también, no está el señor Mañueco, que voy a felicitar por su victoria en el partido, para decirle que a ver si, por lo menos, a lo mejor esa uvi móvil nueva que ha añadido usted, se hace caso al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Salamanca del 6 de mayo de 2016, donde todos los grupos municipales acordaron solicitar una nueva uvi móvil. Es razonable, como lo es incluso en mayor medida en la comarca de Vitigudino. Señor consejero, probablemente sepa usted que estamos hablando de municipios de más de 100 kilómetros al primer hospital, carreteras que no son autovías y, por tanto, necesidades que desde el Ayuntamiento de Vitigudino, con su alcalde, con Germán Vicente, durante los últimos años, plantean y nos parecen muy importantes que se puedan atender. Por lo tanto, planteamos un uvi móvil más en la fiesta de Salamanca y otra en la comarca de Vitigudino. Parece también muy razonable que haya prestación del servicio 24 horas en Alba de Tormes y en la Fuente de San Esteban. Lo han planteado ambos municipios porque, fíjese, si se movilizan por una emergencia recursos de otras zonas, se llegará más tarde y, además, se dejarán otras partes de la provincia sin atender. Esto también está pendiente de ser debatido y, por tanto, se los solicitamos. Los solicitan los ayuntamientos y también los trabajadores. Como parece razonable analizar, vista cómo ha sido la situación en algunas atenciones de emergencias, las dotaciones de Peñaranda actualmente o, ¿por qué no?, que la zona más oeste de la provincia, en Ledesma, lo reclaman los trabajadores, pueda haber también un soporte vital básico. Todo esto es justo. ¿Me puede decir usted que las unidades que ahora mismo están hay unas cuantas horas que no se utilizan? Pero, claro, es que el transporte urgente de emergencia no está para utilizarlo todos los días. Está para utilizarlo cuando hace falta y, por tanto, con que se salve una sola vida merece la pena. Por eso hay que hacer un buen diseño de ese transporte en nuestra provincia. Y ahora hay muchísimas carencias. Miren, en el ámbito en general del transporte sanitario, un dato. Esta madrugada un compañero ha estado en urgencias con su padre. Cuando le dieron el altar a las 3 de la mañana, él lo llevó a su casa. Había personas mayores que tuvieron que esperar hasta las 7 de la mañana para que una ambulancia los llevase a la residencia. Esas cosas deben analizarlas, porque detrás de todo esto hay personas. Hablamos mucho de que se ha salido de la crisis. Vamos a darlo por hecho. Pues bien, si se ha salido es para atender este tipo de necesidades, porque es lo más importante. Que ante situaciones vitales estemos a la altura. Y a personas como los trabajadores que se dedican sus horas a poderlo hacer, cuanto menos tengan unas condiciones laborales dignas, que es algo a lo que los socialistas tratan de que volvamos a ganarnos. Háganles caso y ganaremos todos. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Don Fernando, usted me plantea problemas de distinta naturaleza. Un problema y una reivindicación que tienen los trabajadores de las empresas de ambulancias concertadas. Usted lo señala en términos de mejorar poder adquisitivo y un problema de la asistencia y del transporte y la atención a las emergencias en la provincia de Salamanca. Son distintos, aunque tengan relación. Usted lo mezcla de una manera extraña. No es infrecuente que usted lo haga para llegar a la misma conclusión. Pero son cosas distintas. En Salamanca hay cuatro uvismóviles, 24 horas al día. Una en Salamanca, una en Ciudad Rodrigo, una en Béjar y una de transporte interhospitalario. Dotadas con médico, enfermera, conductor y técnico, 24 horas al día. Cuatro, no tres, como dice usted. Hay 15 unidades de soporte vital básico distribuidas en el territorio provincial. El concepto de la emergencia no puede ser una planificación local. Eso creo que es un error que comete usted y en general su grupo y muchas personas a la hora de considerar que los recursos de emergencia son de una localidad. No, esto no es así. Tienen un ámbito de influencia, están ubicadas en una localidad, pero luego no son de esa localidad. Y yo lo que le puedo decir es que la dotación es razonable, con independencia de que analicemos posibilidades de mejora. Fíjese, si usted consulta los datos que publica el ministerio, comprobará que especialmente en el ámbito rural, Salamanca tiene por cada 100.000 habitantes 4,5 unidades de soporte vital básico. La media que existe en España es 2,4, casi el doble. Insisto, habrá que estudiar otras propuestas. Y respecto a las reivindicaciones de los trabajadores del sector, que no son empleados de la Junta, me parecen razonables. Pero, fíjese, los empleados públicos también han perdido por el adquisitivo. ¿Cree usted que yo debo acompañar con más financiación a las empresas del sector del transporte por encima del crecimiento de los salarios de los empleados públicos? Nosotros estamos estudiando la posibilidad de incrementar un 1%, como hemos hecho a los empleados públicos. Pero usted parece que se olvida que los empleados públicos han perdido un 5% de su poder adquisitivo en una decisión que tomó el señor Rodríguez Zapatero. Y que después el salario ha estado congelado. ¿Cree usted que debemos pagar más a las empresas del transporte y seguir acuerdos de un convenio en el que nosotros no participamos? A mí me parece muy razonable la reivindicación y en esa estamos trabajando también razonablemente. Muchas gracias.